Ahora le damos la bienvenida a la diseñadora cubana americana Kaby Barret, una mujer cosmopolita que le encanta vestirse con comodidad, pero sexy y elegante, como una onda tropical. Kaby habla sexy idiomas y no para de aprender para que ese toque internacional llegue a su diseño de ropa y de cartera. ¡Qué bueno que estás aquí con nosotros en Acceso Total! ¡Bienvenida! Gracias Mariana, es un placer estar aquí. Kaby, ya lo conocimos un día que estaba grabando a la casa en un restaurante y así fue que ella me contactó, así que me da mucha alegría la oportunidad de esta diseñadora de aquí, de nuestra ciudad. Háblame de tu traje. Bueno, la verdad estaba cansada de ir a la tienda y ver mucho de lo mismo. Y ponerse ropa que luce bien en el maniquí, pero cuando uno se la pone no queda bien. Vamos ahora a la primera modelo que vaya con la conversa y aquí vemos el primer estilo de lo que nos estás hablando. La ropa está toda inspirada por la naturaleza. Este es Baywood, que es con lo del bosque, carmelita abajo del repajo y el agua del azul. Y la cartera es Tranquil Retreat, que es un paisaje de las pinturas de mi mamá. Tu mamá ha sido una gran influencia en tus diseños. Totalmente. Ella es la que me inspira para todas las cosas que estoy haciendo. Ella es artista y usa mucho sus pinturas en las carteras. Todas las carteras y todas las pinturas están en nuestra galería, artmacu.com. Así que es una obra de arte que uno se puede poner. Es práctica, es bella, tiene un uso. Y el punto más importante que es ropa para la mujer normal. Vamos a traer la próxima modelo también de accesorios. Marcella tiene Summer Clouds y tiene nuestra pañoleta, que tiene un río en Virginia. Ajá. Y tiene nuestro dije nuestro, que es el nuevo, sale en enero, que es sol y mar. Y también tiene las estrellas de mar. Las estrellas de mar incrustadas, hechas a mano, con cristales de diferentes colores. Muy lindo. Y las telas, háblame de estas telas. ¿Por qué dices estas telas y estos colores? Las telas se eligieron porque es un encaje suave. Te lo puedes poner por la mañana, por la noche, todo el día, nueve horas. Sácalo mejor y te esconde lo que uno no quiere enseñar. Ah, mira, qué bien. Y aquí tenemos esta combinación de negro y morado. Yo voy a estar con orquídea negra, con la cartera de un río, en el norte de la Florida, por ahí por Tallahassee. Muy lindo. Como pueden ver, el vestido queda bien en todo tipo de cuerpo. Sea uno alto, bajito, delgado, gordito, así como yo. De todas las edades, es algo que te saca lo mejor. Ah, pero espera, que tenemos que hablar de el que tengo puesto también yo. Cuéntame. El árbol es de Transipani. Es el del árbol Transipani, con la flor y las hojas en verde. Es que viste que es espectacular. Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrar esto, Nesil? Bueno, lo pueden comprar en la página web nuestra, Gaby Miami, LLC.com, o en Fashionista Street en Doral, en South Ocean Beach Shop en Delray Beach, Fancy Flamingo en Melbourne, y también en Hypnotique en Punta Gorda. Bueno, pues muchísimas gracias por estar acompañado en Acceso Total, un gusto tenerte acá. Gracias. 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 Gracias.